¿Qué es lo que se llama Glocal? ¿Qué es lo que se llama Glocal? ¿Qué es lo que se llama Glocal? Es muy importante entenderlo, no sé si la mejor palabra a usar es manias porque no lo es, pero como que hay muchas, una idiosincrasia muy marcada en el sector, en los diferentes eslabones de la cadena, desde el productor, pasando por el acopio, los brokers, los exportadores, los vendedores de insumos. Es como que hay una idiosincrasia muy instalada y si uno no entiende cómo actúa esa idiosincrasia a la hora de la toma de decisiones de esos diferentes jugadores es muy difícil entender el negocio. Si no entendés el negocio es muy difícil implementar una idea, implementar una startup o penetrar en el mercado dependiendo del estadio en el que estés. Entonces, basado en nuestra experiencia en el sector y el expertise que queremos tener, que hace 15 años que trabajamos en la agroindustria, vimos que eso faltaba, no existía alguien que esté aportando esa mirada. Y por otro lado, a nosotros nos apasiona, nos gusta el rubro, venimos participando de esto hace mucho tiempo, entonces como que fue una conjunción de cosas. Y en tercer lugar, hay un tema más trascendental, pero no menos importante o menos cuantificable, que es que el agro tiene una gran posibilidad de participación o de ser un jugador clave en resolver un problema latente que hay en el mundo, que es cómo vamos a alimentar el mundo dentro de los próximos 20, 30 años. Con lo cual, entendiendo que eso está pasando en el mundo, no solo en Argentina, y posicionando ese problema, no solo en Argentina, sino en Santa Fe y en Rosario, es como dijimos, eso tiene que darse acá. Y tenemos que ayudar desde acá a empezar a ser uno de los polos de innovación en agro o en ACTEC, como se le dice desde un punto de vista tecnológico, para que nosotros dejemos de ser de alguna manera el granero del mundo, como lo fuimos a principios del siglo pasado, y pasemos a ser el sinónimo, pero desde el punto de vista de la tecnología. Es como el granero del mundo, pero de este siglo. Es un largo recorrido, pero bueno, ese recorrido ya comenzó hoy. El agro es un vertical, una industria donde los fondos en general que están mirando la innovación, lo miran con atracción, porque justamente venís a resolver algo muy importante, que es la alimentación en el mundo. Así que bueno, se dieron toda esa serie de factores para terminar decidiendo, vamos a fundar Glocal, una aceleradora que esté enfocada 100% en agro. Desde el punto de vista de las startups, que es como nuestro principal vehículo para llevar esto adelante, es como nuestro puente por el cual nosotros hacemos efectivo todo lo que te conté con anterioridad. En primer lugar, tenemos un proceso de aceleración o una metodología y un modelo de negocio que tiene que ver más con involucrarnos mucho con cada startup, con la cual decidimos colaborar y de hecho acelerar, que con ser simples inversores en base a un análisis financiero y de potencialidad del modelo de negocio, que es hiper importante, pero es una parte de todo lo que hacemos. Esto quizá dista de algunos otros modelos de negocio de aceleradoras, no es ni mejor ni peor, simplemente nosotros creemos que en el mundo del agro, del agtech, es necesario que nos involucremos mucho con las startups, por lo de la idiosincrasia del negocio, porque es muy importante ayudarlos a que entiendan cómo tienen que venderlo, en qué momento, cómo tienen que llegar a los usuarios, quién es su verdadero cliente, qué mercado potencial tienen. Y hoy por hoy, la realidad es que muchas de las personas que están tratando de innovar en agro, no son gente que venga del sector del agro. Entonces, quizás tienen mucho conocimiento tecnológico, tienen mucho conocimiento sobre, probablemente, modelos de negocios y cosas financieras, y son equipos, en términos generales, bastante equilibrados, como emprendedores, pero no conocen el sector. Entonces, ahí lo que nosotros les venimos a aportar es esto de, mirá, te cuento un poco cómo funciona esto, cómo es un productor agropecuario, qué le interesa, qué no, a qué puede estar dispuesto y a qué no.